...de un piso tutelado por una ONG, voluntarios por otro mundo, que se dedican a cuidar de los jóvenes que cumplen su mayoría de edad, que son inmigrantes y que se quedan sin trabajo y que aquí lógicamente no tienen familia. Antonio está con ellos y nos va a contar un poco su realidad. Antonio. Sí, porque fíjate, estamos hablando de a qué esperan, ¿verdad?, todas estas personas que han intentado cruzar el estrecho, que llegan hasta aquí, hasta nuestro país, y ahora qué. Bueno, pues un caso especialmente dramático es el de, sobre todo, los menores de edad. Chavales que están a punto de cumplir los 18 años, que mientras llegan a esa edad adulta son tutelados por la administración. Pero, ¿y después qué? Pues mira, todos nuestros protagonistas de hoy acaban de cumplir los 18 años, lo hacían muy poco, ellos están, creo, preparando la cena, ¿no? Me han dicho que el cocinero eres tú. Sí, sí, sí. ¿Tú eres el cocinero por qué? ¿Porque se te da bien cocinar o por qué te ha tocado? Sí, sí, te ha tocado mi... esta semana. ¿Qué estás preparando, por cierto, ahora que te ves? Pajim Marroque. Ajá, o sea, comida típica, ¿no? Sí, 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 claro. Mira, fíjate, ¿cuánto tiempo llevas en este piso? Dos meses. ¿Dos meses? Sí. Bueno, fíjate, vamos a seguir conociendo su actividad modesto, porque historias como la suya nos tocan, nos tocan muy de cerca. Fíjate, aquí hay, precisamente en este piso, seis chavales conviviendo, pero hoy lo hemos llenado con más personas, entre otras cosas porque queremos mostrarte la realidad que ellos viven aquí, por ejemplo, en Jerez de la Frontera. Ahora vamos a hablar con ellos que están aquí en el salón, pero ven, porque me decían, además, que uno de ellos estaba ahora mismo comunicándose, precisamente, con sus familiares que se quedan al otro lado del estrecho. Con permiso, ¿puedo pasar, no? Mira, me voy a colar por aquí. Yo creo que estamos en medio de una videollamada, ¿no? Sí, sí. ¿Quién es ella? Ella es mi hermana. Mira, vamos a saludarla desde Andalucía en directo. Hola. En directo para toda Andalucía. Ella es tu hermana. Sí, mi hermana, y mi tía, y mi sobrino. ¿En qué país? Y mi madre, toda mi familia. ¿Dónde están ellos? Están en Marruecos. ¿En Marruecos? Sí. ¿De dónde, por cierto, te viniste tú? Sí, pues, yo iba a venir en una tabla de sur. ¿En una tabla de sur? Sí. Tuvo que ser duro. Hombre, por supuesto. Un poquito de oro. Duro porque, además, fíjate, yo no te lo había preguntado antes, pero te lo quería preguntar ahora. Imagino que dejaste a tu familia y yo no sé si le dijiste adiós siquiera. Pues, la verdad es que no. Se escapó. Sí. No le dijeron a nada a alguien. Coge una tabla de sur, un amigo, hemos cruzado el estrecho y ya está, pa' España. ¿Y desde entonces la única forma de ver a tu familia es esta? Sí, por el WhatsApp. Estoy hablando con ellos, conectando con ellos por el WhatsApp y así. Bueno, dile que les quieres mucho, que seguro que les quieres mucho, ¿verdad? Sí. Y todo el cariño, además, de la familia andalucía. Saludos a esa familia que probablemente nos estén viendo porque en el Magreb nos siguen muchísimo a través del satélite. Bueno, queda poco tiempo, Antonio, a ver si podemos... Sí. Mira, te voy a explicar el sentido precisamente de este tipo de pisos tutelados. Michelle, como estos chavales hay muchas historias. ¿Cuántas tenéis acogidas aquí a través de la ONG? Pues ahora mismo tenemos 24 jóvenes que han sido tutelados por la Junta de Andalucía que al cumplir 18 años pues quedaron en la extrema exclusión. Y aquí consiguen su independencia. Claro, aquí es un piso de emancipación y de autonomía. Ellos viven solos, ellos tienen su propia... se autogestionan y nosotros somos un grupo de voluntarios que lo que hacemos es supervisar y bueno, ponerle un poco, darle las herramientas para que consigan salir adelante. Por cierto, Modesto, esto se va a hablar y mucho. En 10 segundos, durante toda la semana, andar por las playas para conocer sus historias. Exactamente, para conocer sus historias, compartir la experiencia, que disfruten ellos también de la parte buena de la costa, que conocemos los lugareños. Iremos un día con ellos, ¿eh? La gente se solidariza. Iremos un día con ellos, Antonio. Oye, felicidades a esta ONG, nos ha encantado esta iniciativa. Mañana volvemos, buenas tardes. Buenas tardes.